Ushuaia, la ciudad más sureña del mundo. Estoy en tierra de fuego, a unos 5 grados de temperatura. Son las 9 y media de la noche. Río. 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 Este es el Centro de Investigaciones Científicas que se dedica al estudio de especies acuáticas. Ahora están en el proceso de estudio del centollo. Y aquí hemos conocido a unos amigos que viven en esta casita, Óscar y Laura, que son los que nos han invitado a pasar estos días aquí en Ushuaia. Ushuaia está situado por debajo del paralelo 55. Estamos muy cerca del Estrecho de Magallanes y aproximadamente a unos mil kilómetros del Cabo de Hornos. ¡Ah! ¡Ay! Se fue. Se fue lento. Pasa suerte un poco más. ¡Cámonos! ¡Uwww! ¡Ay, ay! ¿Ya está, señor? Sí, sí. Te has ido a dar un ojo a mi hijo, ¿sí? ¡Mamí! ¡Qué huevo! ¿Puedes sacarle la comida? ¡Ay, a mí me gustan las mujeres de madre! Con el cielo azul 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 ¡Ancas o ancas! ¡Suscríbete! ¡Está enamorada de Madri! ¡¿Cómo?! Sí, ¿qué? Que estoy enamorada de Madri... Igual. Mirá lo que pasó a Roxana, también se enamoró de Madri... ¡No, Roxana no se enamoró de Madri! ¡No, nada, no está haciendo nada! Está probando porque no, no sabe si le da bien la luz. A ver, cantate como Pimpinela algo. Que si me va a dormir afuera. ¡No! ¡Como! Che, que se va a ver en España esto. ¿Cómo vas a decir por ti? No, tengo la derecha ruesca. ¿Ah, sí? Me reserva la derecha de la derecha. No quiero ser más famosa de la noche a la mañana. Tengo que tener tiempo para la mañana. Son las 11 y cuarto de la noche. Hace escasamente media hora que se... que ha anochecido. A las 10 y media, 11 menos cuarto. Se va la luz, la última luz. Y aún está relativamente claro. Y a partir de las 4 y media de la noche, de la mañana, de la madrugada, ya es de día. Estamos evidentemente al nivel del mar. Y es la primera vez en mi vida que desde el nivel del mar se ven las montañas nevadas. Que solo durante pocos meses en el verano quedan sin nieve. Es un sitio realmente bonito. Vale. Hola. Venga, mire. ¿Qué? Increíble, estás esperando. Para ti, mire. Para ti, mire. No me cañabas. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. No voy a apagar la luz, por favor. No, que si no, no se ve nada. ¿Qué es lo que pasa? Oye, sí. Corre, sí, sí. ¿Hace un día? Sí, no, no. Hace un día fatal. Corre, va, vete, vete, va. No, se casan el vuelo de luna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cuánto mide esto? No sé. Ponte al lado para que se vea lo grande que es. Siete metros. Ponte al lado para que se vea lo grande que es. Siete metros, debe medir las grandes que hay aquí. Siete metros. ¿Esto qué dices que es? Mira, mira. Un cento yon. Un cento yon. Espera, espera. Un cento yon. Qué auténtico. Es un pariente de las entojas, ¿no? ¿Cómo se llama este sitio? Esta es Laguna Verde. Acá adelante y allá atrás, Lago Roca. Todo dentro del Parque Nacional. Tierra del Fuego. A escasos 15 kilómetros de la ciudad de Usual. Pasa de todo, no se mueve. Ahora, ahora, ahora. Ahí va otro. Ahí viene. Bonito. Se escondió. Y el otro, oh, detrás. Un cauquén. Cauquén. Mal llamada, puta, ¿no? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la bahía de la Pataya, y Ushuaia, y el estrecho de Magallanes es el grande. No, 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 este es el canal de Beagle. ¿Y el estrecho de Magallanes? El norte, no se ve, no sale más. No se ve, o sea, estamos bastante más al sur. Sí, mucho. Y el Cabo de Hornos son esas de allá abajo. Acá abajo. Uy, qué frío. Esta es la isla de los estados. Ya. Es el Chile. Aquí vivían los yamanes. No sé cómo vivían porque... Fíjate un frío, que te cagas. Lozonas. Estos se llaman bandurrias. Estos se llaman bandus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las 8 de la mañana del día jueves 15 de noviembre y como supongo que se puede ver está empezando a nevar Anoche hizo mucho frío, llovió Y esta mañana... Bueno, ha decidido que nos iba a ofrecer un poco de nieve Es increíble, estamos a principios del verano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y había 1200 pasajeros encima No, no, los pasajeros en Salva Sí, sí, bueno, pero creo que debe ser grande Son cor morales que se publican en la zona del canal Hace un frío alucinante Estamos en medio del canal Miguel Son las 3 de la mañana del canal knockoff Luscríbete al canal Y aquí está simplemente de la castra de la una... La ciudad de Guadalajara Los animales se llevaron a los peros, los peros y los peros, los peros, los peros, los peros, los peros, los peros. La Iglesia de Jesucristo 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 El Monte Laura El Monte Laura La Iglesia de Jesucristo 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 230-230 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo